siento al estilo de los amigos aquí tenemos una petición con los compadres de Michoacán ¿dónde estamos de Michoacán? ahora llame compadre ¿dónde estamos de Chihuahua? poquitos pero bien ¿dónde estamos de Zacatecas? ahí están también compadre, ok ahí les voy a poner una petición con los compadres de Michoacán con esa canción bonita y échale compadre ¿qué puedo hacer? el uno se apatea el uno se apatea el uno se apatea el uno se apatea ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? es el uno se apatea el uno se apagea anych yongs el uno se apetea el otro tranquelo para su�ido que hacía los hombres caballeros. Tenía el cincuenta euros, cuatro de ganado, luego ya será el amor. Por eso temprano, luego ya va, queriendo hacer el reloj. Pero una mujer... Pero una mujer... Pero una mujer... Pero... Y él iba a pensarlo, que no era una aventura, Domingo Corral, esta vida perdiera. Tengo que hacer el reloj. Y él iba a pensarlo. En esa mujer... Te hacía el reloj. sea el reloj. Tengo que hacer el reloj. Pero una mujer... En esa mujer... Calleca y caballo, frente de la plaza, a que estemos con el baño. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, que a la cadena, al ver a la calle, Gustavo. La reina del pueblo, divino Dice Santos que quiere que los zapatíen Dice que Santos que ahí se va a poner pero para que los zapatíen Dice Santos que ahí se va a poner Dice Santos que ahí se va a poner Para quedarte en la calle, mirada y perdida Me siento tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Dice Santos que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando vayas, me joderé mucho Dice Santos que ahí se va a poner Que tu cuerpo se seque, que de repente se lo lleve el viejo Dice Santos que ahí se va a poner Dice Santos que ahí se va a poner Dice Santos que ahí se va a poner Que tu cuerpo se seque, que de repente se lo lleve el viejo Adiós compañeros compadre También nos pidieron más zapateados compadre Vamos a complacer esto, más zapateados Dice Santos que ahí se va a poner 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 Dice Santos... Dice Santos que ahí se va a poner 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 Hoy por ser su cumpleaños, me venimos a cantar. A ver compañero, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. La noche sin ti, agrada en mi soledad. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. A ver señor Comentino, palo trajera compadre para que siga alegrando la noche. Escuchas esta canción ¿Cuánto es que le tengo impresionante lo que tú? La discurso es lo que puedes vivir No me acuerdo de ti 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 No vamos a ponerse al baño Si un hijo no quiere encontrar Pero eso no hay en el mundo Si usted no llega a mirarme Tal vez no vuelva a mirarme Tiene el pasado del coyote Venga muy bien prepararte Si usted no quiere creer No arrastraré mi caballo No arrastraré mi caballo No voy a dejar tu al lado 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 ¿Ustedes están con alguien después? Otra, una quiera vas a pasar ¿Te acuerdas de esa rueda? ¿Esta es una que te acorde de esa rueda? ¿Es un rueda de piedra? ¿Es un rueda de piedra? ¡Wow! ¡Los ruedas! ¡No ruedas! ¡Los ruedas de piedra! ¿Los ruedas de piedra? ¿Eres un ruedas? ¡Suscríbete! 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 Las cosas en el mundo Tienen que ser de verdad En el mundo del caballo Tienen que ser de verdad En el mundo del caballo Y a caer a mi ventera Y aunque me siento en gallo También puedo decir En el mundo del caballo Tomará lo que quiera Cuando me muera, quise Que con mis dedos borrar En el mundo del caballo Y me lanzarán a dar Y así de en el mundo En el mundo del caballo Tienen que ser de verdad Y así de en el mundo del caballo Tienen que ser de verdad Y así de en el mundo del caballo Y así de en el mundo del caballo Tomará lo que quiera Cuando me muera, quise Que con mis dedos borrará En el mundo del caballo Y así de en el mundo del caballo Y así de en el mundo del caballo En el mundo del caballo Y así de en el mundo del caballo Y así de en el mundo del caballo por ahí con los inicios entonces continuamos nosotros por ahí avanzando, cerrando por ahí por ahí, invitándolos una petición por ahí que tienen algo que quieren escucharlo y ya tenemos un repertorio en el canal, ya saben, estamos para conversar y si, un caballero por ahí una mamita que quiera cantar una canción, venganse, aquí saben, vámonos parral de piedra no te olvido a ver qué sale, compadre un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.